3, 2, 1, grabando. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy con un invitado de excepción que es un tío que me cae genial, que he coincidido un montón de veces con él en diferentes symposiums, o como se llame esto, conferencias de ovnis, que la verdad es que es majísimo, que siempre se ha portado conmigo de una manera increíble, y que además es que siempre que hablo con él pues estoy muy cómodo y pues creo que es una persona estupenda, creo que le conocéis todos, se llama David Partedisa. Muy buenas tardes, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Hola, Vicente. Bueno, me vas a sonrojar. Muchísimas gracias por tus palabras, agradezco muchísimo. Y para mí es un honor, para mí es un honor estar en tu canal, en tu espacio, porque eres una persona también muy especial, con una sensibilidad también, a la altura de los grandes investigadores. Pues me voy a poner aquí a llorar, pero es que es verdad, es que me parece que eres una persona muy maja, y pues para mí pues cuando vi lo que estaba pasando en YouTube con mi canal y dije pues tengo que llamar a David a ver si puede concederme una entrevista, teniendo en cuenta pues todo lo que sabes, ¿no? O sea, empecé a pensar y dije vamos a ver qué le preguntaría yo a David, y empezaron a salirme cien mil preguntas y bueno, pues vamos a ver si me lo puedes responder, si quieres y tal. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Adelante, adelante. Yo siempre digo que no me gusta prepararme nada ni tampoco las respuestas, porque siempre somos hijos del momento, ¿no? Somos hijos del presente, ¿no? Y hay que dejar fluir, así que no sé exactamente lo que voy a responder. Estupendo. Muy bien, pues vamos a ver, estamos hablando, para que lo sepáis, de uno de los mayores expertos del tema de los dioses sumerios. Lo ha demostrado en decenas y decenas de vídeos, libros, investigaciones, todo al respecto de Mesopotamia y Sumeria, y dos nombres, sobre todo, que siempre salen a la luz, como son Ea y Enki. Yo recuerdo un vídeo que hice con él... Enki y Enlil, ¿te refieres? Enki y Enlil, efectivamente, bueno, podríamos decir... Yo creo que lo llamaban mamá y papá, lo llamaban de manera diferente, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero lo cierto es que hicimos un vídeo en un congreso de ovnis, de un círculo de las cosechas, en donde habían aparecido sus nombres, ¿no? Y él vino corriendo, Vicente, macho, esto lo tengo que sacar, por favor, ¿no? Y realmente, bueno, pues me hizo mucha ilusión aparecer en su canal y hoy lo tenemos aquí, ¿no? Y bueno, pues... A ver, David, vamos a ver. Tenemos siempre ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos, no? Ya Stanley Kubrick lo expuso en su película con el monolito famoso de 2001, Odisea en el espacio, que quizá una especie extraterrestre había incidido en lo que era, pues, nuestros antepasados, ¿no? Pero podía haber podido incluso tocar nuestro ADN, pero en sus beneficios, ¿no? Incluso, pues, para hacer de este planeta algo suyo, ¿no? Pero, ¿quiénes son realmente los dioses de la antigüedad? ¿Quiénes son Ea y Enki? Vale, no, a ver, Ea es Enki. Lo que pasa que en Acadio, en Acadio lo llamaban Ea, el señor de las aguas, ¿no? Y era lo mismo que para los sumerios Enki, que sería el señor de la tierra. Si acaso te refieres a Enki y Enlil, que serían, vamos a decir, los que oficialmente tienen más protagonismo dentro de toda esta historia, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta que existen 23 divinidades sumerias, ¿no? En el panteón sumerio veneraban 23 dioses, aunque había muchísimos más, pero tenemos 23 que son los principales, ¿no? Ahora bien, para entender todo esto hay que configurar un mapa, de alguna forma, para entender ahora mismo dónde me encuentro dentro de la investigación. Yo distinguiría entre lo que son los arquitectos originales de todo este tinglado llamado vida. Tú sabes que yo soy tierra rectista, ¿lo sabes? Lo sé. Sé que no puedes ni oír hablar del tema, no vamos a decir la palabra porque sabes los algoritmos y todo eso, pero yo siempre utilizo el tema de tierra, o sea, lo expreso como tierra recta, para no decir la palabra que ya sabes que está bastante perseguida. Entonces, yo actualmente pienso que debemos hacer una distinción muy especial con respecto a lo que serían los ingenieros originales o los arquitectos originales, que son los que realmente configuraron la esencia básica del ser humano. Bueno, distinguir entre estos arquitectos y los controladores. Los controladores sí podríamos llamarlos estos Anunnaki. Estos Anunnaki, que para mí eran reptilianos completamente, y no lo digo porque a mí me lo parezca, porque si hubiesen sido humanos como nosotros, como decía Sitchin, hubiesen aparecido como tal, digamos, en esas representaciones que son anteriores a la cultura sumeria. Hablamos de la cultura al-obey, que conoces perfectamente, y que es proto-sumeria, es muy anterior. Esto actualmente estaría situado, ubicado en el yacimiento de Hartman, al-obey. Bueno, el caso es que ahí aparecen esas figuras tan famosas, con esas cabezas alargadas, dolicocéfalas, y ahí sí, exacto, ahí sí se ve que el verdadero aspecto de estos dioses antiguos era ese. Y luego reflejado también por otras entidades zoomórficas en el Antiguo Egipto. Pero es que hasta los propios faraones, descendientes de estos dioses, presentaban esos cráneos alargados. Cráneos alargados que han sido encontrados también hasta en Rusia, Perú, y están expuestos incluso en varios museos. Esos cráneos que demuestran que ha habido una hibridación, una hibridación que con el tiempo se ha ido diluyendo, pero que los grandes jerarcas, los grandes monarcas y reyes, formaban parte de un linaje directo entre una especie humana mezclada con estos seres reptiles. Ahora bien. Fíjate, David, estamos hablando de hibridación, lo mismo que dicen abducidos a día de hoy, un interés tremendo en lo que serían los posibles raptos a seres humanos con el mismo fin de hibridar la especie humana con la suya. Pero fíjate, a mí me interesa lo que has dicho muchísimo, porque estaríamos hablando de seres extraterrestres que habrían venido para acá y que habrían sido los constructores de la humanidad, según me estás diciendo. Sí, lo que pasa es que yo pienso que al inicio de todo hay unos arquitectos originales que son los que de alguna forma, y esto aparece en el testamento de Adán y muchos otros textos muy antiguos, en donde se habla que un conjunto de razas llamadas los Kadistu, y de esto hablan Topar, estas razas Kadistu ceden parte de su ADN o de su esencia, si lo quieres ver como ADN, pero yo no estoy seguro, porque hasta tú sabes que, pues, ¿cómo se llamaba? Los dos descubridores del ADN, Francis Crick y James Watson, descubrieron la doble hélice del ADN. Ellos mismos, bueno, sobre todo Crick, que era más abierto que el otro, ya dijo que era una obra de ingeniería, el ADN humano, imposible de realizar, imposible, pero a un punto en el que solamente sería posible a un nivel tan sutil que solo la energía de la creación mental podría hacer eso. No existen instrumentos físicos tan diminutos y perfectos para poder diseñar eso. Y eso me conduce a pensar que en esa creación original de la que hablaríamos estos Kadistu, hay varias razas, ceden parte de su mejor esencia para crear a un proto-hombre anterior a este humano actual que se llamaba Namlu, el Namlu. Sería algo así como el humano gigante, el grandioso ser humano, sería la traducción del sumerio, Namlu. A partir de ahí, vienen los controladores, llegan estos Anunnaki, que es diferente a estos otros arquitectos originales, esos serían los dioses verdaderos, usurpan la divinidad de estos anteriores y se hacen pasar por grandes dioses y se adjudican ellos mismos la creación. Lo único que sucede aquí es que utilizan los grandes conocimientos de un ser llamado Enki, que es un gran genetista, de hecho en todas las culturas, tú lo sabes, aparecen los dioses reptiles como grandes maestros en genética, en ingeniería. Y este Enki es el que lo único que hace no es crearnos verdaderamente, sino mezclarlos. Y coge el ADN de los simios originales, que ya estaban aquí en la tierra, y los mezcla con su propia sangre. Concretamente, esto lo encontramos en varios textos, en donde se explica sobre todo lo que es el Atrahasis, el Atrahasis sería el Noé bíblico. Bueno, ahí en el Atrahasis o un tapistín también, hay varios nombres para designar al mismo ser, el héroe del diluvio. Y ahí se explica como de la carne y la sangre de un dios al cual sacrifican, extraen su esencia y la mezclan con los homínidos. Y de ahí salimos nosotros. Pero cuidado, el tema es que ya existía esa esencia en los primates. En los primates podemos hablar de varias líneas adámicas y preadámicas, pero en teoría de donde se extrajo la mayor parte del ser humano actual no es el Neandertal, que es el que debería de ser, por su sensibilidad, por su empatía, por su sentido artístico, sino del Erectus, que era, vamos a decir, idiota. Era un ser ruin, egoísta y sin ninguna empatía. Pero aún así parece ser, según habla Anton Parks, hay algunas ramificaciones preadámicas preadámicas en donde se consigue mezclar el ADN del Neandertal. Ese llevaba un tesoro genético muy importante. Pero bueno, sería muy largo de explicar. Fíjate, David, que estabas hablando de seres que aparecen con aspecto reptil, ¿no? Que sí que son protagonistas de las abducciones más terribles que a día de hoy han sido reportadas. Y es muy curioso también el hecho de que en muchísimas culturas antiguas aparezca ese mito de la serpiente que se ve, por ejemplo, en las últimas líneas de Nazca descubiertas con drones, por ejemplo, ¿no? O el propio mito de Adán y Eva, ¿no? Que es la que está, pues, dándole la manzana, realmente, ¿no? Del pecado, ¿no? Bueno, estamos hablando de una serpiente, ¿no? Pero fíjate que dentro de los descubrimientos que yo he podido hacer he podido observar que en algunas pinturas rupestres diseminadas por el mundo de hace miles de años quizá de lo que estás hablando tú son millones, ¿no? Pero al menos de miles siempre acaban apareciendo al lado de seres que tienen, pues, efectivamente son macrocéfalos y muy parecidos además a los grises siempre acaba apareciendo esa forma de serpiente, ¿no? Y es más que curioso porque si uno mira al firmamento y, por ejemplo, observa las pirámides de Egipto Orión, ¿no? Están alineadas exactamente con una ciencia imposible Estabas hablando antes de los farones de Egipto Bueno, yo he visto al famoso Akenatón no creo que ese sombrero fuese precisamente para bueno, pues, que fuese muy grande por la moda de Egipto en aquellos momentos, ¿no? Pero fíjate que Orión es pues podríamos decir la parada antes de llegar a Casiopea la constelación de Casiopea que tiene forma de serpiente ¿Podría ser que estos seres, pues, pudiesen venir de ahí? ¿Y de ahí, pues, ese mito famoso de la serpiente? Bien, has tocado un tema que es la base de todo ¿Qué me dirías si te dijera, Vicente? Que después de haber estudiado bastantes relatos antropológicos de experiencias chamánicas en donde se toman ciertas sustancias como la ayahuasca o el peyote desde hace miles de años Cuidado Y fíjate que curiosa analogía que el peyote es un cactus pero la ayahuasca es una liana es una liana serpentiforme En todos estos casos todas las personas que experimentan esto y no hablamos de cuatro zumbaos hablamos de antropólogos mismos doctores científicos que se han prestado a poder experimentar sensorialmente estas experiencias Todos ellos hablan de serpientes que les acurrucan que les ofrecen el conocimiento ¿Cómo es posible que la iglesia haya podido satanizar y demonizar a la serpiente de la forma que lo ha hecho? Cuando en la práctica en el estudio antropológico vemos que la serpiente se convierte en un maestro Y fíjate que la iglesia modifica del hebreo del hebreo original La palabra dice La serpiente es instructora No tentadora Y lo cambia y dice La serpiente es tentadora Porque le dice a Eva que tome del fruto del árbol del conocimiento Y entonces se produce el pecado El pecado consiste en dejar de ser esclavos Porque en el Edín Que no es Edén Edén es otra Vamos a decir No recuerdo ahora cuál es la fragmentación exacta Pero en realidad en Sumerio no es Edén Es Edín En el Edín Era una especie de laboratorio viviente En donde tenían presos A varias entidades Adán y Eva solo son Los arquetipos principales De las mismas Pero había más Y en los propios textos bíblicos Ya nos habla de que había más seres humanos No eran los únicos Vamos a decir que eran Como unos modelos importantes Genéticos De los que extraerían diferentes Vamos a decir Composiciones para hacer más experimentos A su vez Pero Adán y Eva estaban presos ahí Y ahí es cuando aparece esa serpiente Y le dice que si quiere liberarse Tiene que tomar de ese fruto Porque se va a dar cuenta de que son dioses Son dioses co-creadores Igual que ellos Y a Yahvé La entidad principal No le interesa Que tomen de ese fruto Porque se revelaría La verdad Que es La chispa La conciencia La conciencia Y ahí se lo dice Claramente cuando dice Señor Pero es que voy desnudo Guau Ha tomado conciencia De que está desnudo Porque antes ni siquiera Se había dado cuenta de eso Y se tapa las partes Se tapa las partes Estaba como en una matrix Lo he estudiado hace poco En un texto Del Apocalipsis Del año Bueno De finales del siglo X Después de Cristo En donde Parece que realmente Pues Lo que hablabas tú De las capas ¿No? O del Terra Bueno pues La manera de ver La forma de la tierra Vamos a llamarlo así Vamos a llamarlo Tierra rectismo Tierra rectismo ¿No? Pues Es muy curioso Porque aparecía ese texto Con capas ¿No? Con colores Y aparecían unos seres Que bien parecían Como una especie De insectos Que estaban enchufando A hombres Desnudos ¿No? Por la nuca Igual que en las abducciones Que hay En reportes E incluso con marcas ¿No? Y fíjate David Que aparecía En ese texto El hecho de que Un gran ojo Un gran poder Lo que sería El Bueno pues La primera llegada Los primeros dioses Constructores Pues Están Observando Al ser humano Como Está En su propia Matrix Matrix ¿No? De mentira Absoluta Al respecto De la realidad Pero resulta que Arriba del todo En el estrato De arriba Pues Aparece Pues como Un hombre Como Si fuese El de las trompetas Del apocalipsis ¿No? Siendo el apocalipsis Saber Que efectivamente Estás en el estrato Del todo Estás viendo Al constructor Total Estás viendo A esos seres Que conectan A los humanos A la matrix E incluso Estás sabiendo Lo que es La realidad De que Realmente El ser humano Pues No es natural Sino que es Artificial Y esa sería Realmente La verdad Del apocalipsis Que el Apocalipsis sería Saber La verdad Del ser humano Exacto Bueno Con respecto A la serpiente ¿A dónde Quiero llegar Con esto? Pues Me conduce A pensar Todo esto A través De estos Estudios Antropológicos Chamánicos Donde siempre Aparece la serpiente Asociada A ese conocimiento A mí me hace A mí me hace Deducir Todo esto Vicente Que existe Una especie De bifurcación Reptilia ¿Qué significa Bifurcación? ¿Qué me dirías Si te dijera ¿Y si Lo que consideramos Dios O el principio De la creación Fuese reptil Todo Fuese reptil Pero se hubiese Bifurcado Al igual que Existen seres humanos Que somos Pues unos Unos cabrones De cuidado Vamos a hablar Claro Y hay otros Que nos consideramos Buenas personas Pues es lo mismo Que haya dos Una bifurcación Con dos tipos De naturaleza Con dos tipos De polaridades Porque Siempre ha habido Una 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 serpiente mala Y una serpiente buena Y ahí está el caduceo Las dos serpientes Entrelazadas Del caduceo No me estallaría nada Porque hay diferentes Tipos de grises Los cuales Hacen abducciones Que son absolutamente Terribles Y otros Que parece Tener Cierto respeto A la hora de Por ejemplo Borrar La memoria De sus víctimas Grises Los cuales Por cierto También han aparecido En sus abducciones Con seres Reptilianos Siempre Pues Completamente Obsesionados Podríamos decir Con la Hibridación Terrestre Como si Todavía Estuviesen Haciendo Experimentos Con nuestra raza Con la que Crearon en su día O al menos Con la que Realmente Pues se toparon Yo creo que El tema De las abducciones Es algo Que va muy Relacionado Con Las vidas Antiguas Tú sabes Yo soy Reencarnacionista Porque pienso Que no hay más Remedios Es decir No hay más Cojones Hablando Claro Que recurrir A una posible Realidad Anterior A esta Para poder Explicar Todo esto Es como decir Ah si He visto Una película Vale No Has visto Una parte De la película Pero no has visto Aún El principio Y el final Y eso es lo que Nos sucede No entendemos Por qué Suceden Las cosas Ya no solo De abducciones Hablo de todo Por qué Tienes un accidente Tal día Por qué Te mueres A los 25 años Y dejas ahí A toda la familia Destrozada Por qué Suceden Las cosas Y en el momento Que suceden Yo creo que todo Viene a colación De una especie De guión Cósmico Que Que se escribe Antes Mucho antes Del nacimiento De la persona Y se le llama Destino Se le llama Destino Prácticamente Como un videojuego Es decir En la fase Te va a pasar Esto Y esta va a ser Tu vida ¿No? En la fase De un Super Mario Bros Sabes que Ya la tienes La fase 1-1 Esa va a ser Tu vida Y en la siguiente fase Siguiente reencarnación Sí, sí, sí Y aparte Tú Con tu actitud Lo puedes empeorar Si te pones Muy negativo Muy pesimista Aún vas a traer Más Experiencias negativas Y cargantes Para ti Pero sí parece Que hay Eso que dices tú Las pantallas Del Mario Bros Están establecidas Y eso Lo podemos llamar Destino O guión escrito ¿No? ¿Qué pasa Con las abducciones? ¿Por qué Esa persona Concretamente Tiene que llevar A sus espaldas El peso De tantas experiencias En las que Le meten En una camilla Le sacan sangre Le meten Objetos En la nariz Hacen incluso Copias De ellos Y sé que esto Resulta muy Muy polémico Hablar de esto ¿No? Yo soy el primer Sorprendido Pero está ahí Está dentro De la ufología Y tú lo sabes Porque nadie Así es Se producen copias Clónicas De seres humanos ¿Por qué hacen Estas barbaridades? Pues no lo sabemos Porque hemos visto Solo una parte De esa función Pero no hemos visto Toda la película Y ahí es donde Lógicamente Nos perdemos Podemos hablar De las teorías De Corrado Malanga Que habla De cosas terroríficas Como que encierran El alma El ánima La persona Dentro de un recipiente Especie de sarcófago No lo sé Ahí cada uno Muy bien Te cedo la palabra Porque es que Se nos ha cortado David Y bueno pues Quiero que continúes Por favor Con lo que estabas Comentándonos Sí Bueno El tema De la bifurcación Que puede haber habido Ahí una Una doble polaridad Entre Diferentes especies Algunas que eligen Eligen Libremente Pues hacer el mal Otras Situarse En una escala Más positiva De empatía Y de amor Basarse Básicamente En La confrontación Entre estas dos Energías Que sería Luz contra oscuridad Noche contra día Y esto es Lo que suele dar Como consecuencia Cuando tú eliges Con qué vibración Quieres estar Eso hace que te alimentes O bien del amor O bien del dolor Y si eliges El dolor Lógicamente Lo que vas a intentar Es someter A los demás A otros Para alimentarte Permanentemente De sus energías Y deberás De crear Una especie de acicate De muchos tipos De abducciones Y no todas Son salvajes Ni negativas Te voy a poner Un ejemplo Un ejemplo Palmario Que probablemente Conoces mejor que yo El caso De El El deñador El caso de reducción Travis Walton Eso Travis Walton Travis Walton Por supuesto Sí Cómo no El caso de Travis Walton Vicente Y Spalmario Porque manipularon Muchísimo Lo que es la película La película Que se hizo Este chico Estuvo desaparecido Varios días En la película El sheriff Los acusaba A todos De que Primero De que lo habían matado Y de que no habían Revelado nada Y se habían inventado Esa historia Luego ya Aparece Vivo Y cuenta la misma Historia que ellos Que sus compañeros Y ahí ya Empiezan a decir Que no Puede ser Que tal Les hacen La prueba del polígrafo Y sale Que efectivamente Todos ellos Dicen la verdad Pero ¿Qué sucede? Que en la película El sheriff Nunca les cree Y en la vida real Eso es mentira Lo hicieron Para crear Un antagonista Dentro de un guión Típico de Hollywood Por supuesto Tienes que crear Un adversario Pero en la vida real No fue así El sheriff estaba Por supuesto Convencido de que Algo les había pasado A esa gente Y en especial A Travis Walton Que supuestamente Fue llevado Dentro de una nave Después de recibir Una especie de rayo Que lo dejó Patitieso en el suelo Y se lo llevaron Para adentro La versión Que dio Travis Walton No es para nada Lo terrorífica Que aparece Dentro de la película En la película Aparece unos seres Deformes Terribles Que le meten Ahí una especie De pasta Que no puede ni respirar Que le meten Tubos por todas partes Terrible Pero resulta Que Travis Walton Dice que esos seres Parece ser Que más bien Lo ayudaron Porque recibió Una descarga No se sabe Si fue un rayo Un rayo Del cielo O fue De la propia nave Y al quedar El inconsciente Y afectado Por ese rayo Fue eso Que motivó Que lo abdujeran Y lo salvaran Pero la película Por supuesto Deforma completamente Todos esos hechos Creo recordar Que esa película Se llama Fuego en el bosque No No Fire in the sky Fuego en el cielo Bueno Fuego en el cielo Efectivamente Eso es Y a mí me interesa Muchísimo eso Del tema Del miedo Y del dolor Porque Si que he visto Muchos casos De visitantes De dormitorio Gente que me ha escrito E-mails Contándome Sus casos Gente que no se conoce Entre sí Que no gana nada En contarlo Que quiere mantener Su identidad Pues totalmente En el anonimato Pero que si que cuenta Los mismos Tipos de hechos Apariciones de Pequeñas esferas De luz Al principio Suelen ser De color azul Y luego pues Apariciones también De lo que son Los grises A los lados De la cama Parálisis De lo que sería Su cuerpo Absolutamente Excepto sus ojos Pero siempre también Una figura Más grande Delante De lo que sería Pues su cama Como controlando A las otras dos Figuras Que es la que realmente Está llevando Ese momento Ese momento Del cual Se estarían Como alimentando Lo que decías tú antes Del ánima Del miedo De lo que nos da A nosotros La vida Y o La existencia Muy interesante Todo esto Porque estaríamos hablando De que Esas criaturas Se estarían Pues Básicamente Basando Estarían pasando Su vida En hacer Operaciones Genéticas Con nosotros También Haciendo Pues Hibridaciones Pero también Haciendo Pues Abducciones Positivas Y En otros casos Otros seres Que parece que También nos han Descubierto O También son Variaciones De ellos Quizá De otros planetas O con Otras ideologías Que directamente Van A por Nosotros ¿Por qué A por Nosotros Navid? Bueno Yo creo que De la misma manera Que existe una fuente De luz Puede existir Una fuente De oscuridad Y Dentro de esa fuente De oscuridad Tiene que ver Con esa polaridad Con esa Bifurcación De alguna forma Hay una Inteligencia Primigenia Que ha creado Unas entidades Que por decisión Propia Han elegido Vibrar En un lado O en otro Pero yo creo Que no vienen De otros planetas Yo pienso Que vienen De otras dimensiones Y muchos de ellos Me atrevería A decir Que puede haber La releche La releche De entidades Mira ahora Ha pasado una Por aquí Sí pero Este se llama Biscuter ¿No? Este es un Biscuter Sí Este es mi gato Yo elegí En todo caso Pues Vibrar Siendo Socio del Atlético Es decir Sufrimiento Absoluto Y total Sufrimiento De tortura Pues de verdad Como decía En Bedrunner ¿No? No No sabéis Lo que he llegado A ver Pues yo Efectivamente No El público No puede llegar A saber Mira yo Yo conmigo Los arcontes Lo tienen jodido Con el fútbol Porque no me gusta Y como no me gusta No sufro No les puedo proporcionar Alimento Oye No soy del Barça No soy del Madrid No soy de nada Oye David ¿Y qué son los arcontes? Para el que no lo sepa Porque Nosotros no podemos hablar de ello Pero hay muchas personas Que no saben lo que es Y tú eres un auténtico experto En eso Si las referencias más importantes Que se reciben De los arcontes Proceden de los textos gnósticos De los manuscritos Del Mar Muerto Básicamente ahí encontramos Esas referencias De las que incluso Se hace Hace alusión Muy importante Jesús Jesús de Nazaret Habla Dentro de los propios Exorcismos Que él realiza De estos arcontes De estos Gobernantes Me parece que sí Ahora no me acuerdo Si es exactamente Gobernante Sobre las regiones O grandes Soberanos Estos seres Son claramente Entidades Bioplasmáticas De otra dimensión Que en un momento dado Llegan a la Tierra Y empiezan A manipular La conducta De los seres humanos Pero tienen Cierta predilección Para hacerlo A través De adicciones O sustancias Como el alcohol Que hacen Que el individuo Quede desprovisto De la voluntad Ahí es cuando Entran estos seres Estos arcontes Y pueden provocar Un bajón emocional Muy fuerte Y por lo tanto Alimentarse De la energía De esos desastres De esos avatares Que irá sufriendo Muy interesante Este tema Muy interesante Este tema Hay Claro Hay incluso cineastas En películas recientes Que han mostrado Todo esto De los arcontes De una forma Eminente Como es Alex de la Iglesia En películas Como Como se llamaba Esa de la Cena Perfectos Desconocidos En esa película Nada más empezar Ya se ven En primer plano Varias entidades Que proceden De la luna Y que se rigen Por las fases lunares Si Estamos hablando De un eclipse Lunar De hecho Una luna roja Una luna roja Que se ve Como la gente Está loca Que chocan Los coches Y todo En una noche De locura Absoluta Y te está dando Entender Ahí Alex de la Iglesia Que realmente Hay En esas fases Lunares Descienden A través de la luna O se abre Algún tipo De portal En donde Entran estos Arcoces No es una tontería Lo que estás diciendo Porque Dentro del fenómeno De los círculos De las cosetas Hay una absoluta Obsesión Con el tema De los movimientos Lunares Siempre Siempre Las conjunciones Con el planeta Venus Con lo que serían Los otros planetas Del sistema solar Pero sobre todo Con los Movimientos De todas las fases De nuestro satélite E incluso Llegando A utilizar El efecto En tres dimensiones Para Exponerlo Junto Con un mensaje Doble De la doble Hélice Del ADN Esto apareció En el año 1996 Y además Justo al lado De un campo En donde Aparecía La espiral Áurea ¿No? Como si Realmente Pues fuese Efectivamente Pues Un portal ¿No? Y que además Estuviese conectado Con todo el cosmos Que todo Estuviese Pues realmente Construido Bajo Las mismas Leyes Pero claro Aquí llega La gran pregunta Las mismas leyes 300.000 kilómetros Por segundo David La velocidad De la luz ¿No? Muy bien ¿Quién ha construido Todo esto? ¿Por qué? Tiene que ser Ese límite No hay otros Universos Como decías tú Seres de otras dimensiones Estupendo Muy bien ¿Y de dónde vienen? Ahí está La gran clave ¿No? Porque Muy bien Han venido Hasta aquí ¿No? Están haciendo todo esto Muy bien Llegaron a construir Al ser humano Estupendo Con sus propósitos Genial ¿No? Pero ¿de dónde Salió Todo ese Big Bang? ¿Te has planteado El paradigma De la Tierra Recta? Bueno Ese paradigma Imagínate Imagínate Por un minuto No pierdes nada No pierdes nada Que no exista El universo Que nos han dicho Que todo sea Un despliegue Hollywoodense Y tenemos buenas pruebas Tú lo sabes De que han manipulado Muchísimas imágenes Muchísimas imágenes Y muchísimas Misiones Que parece que están Dentro de una piscina En donde podemos Ver incluso Las burbujas Pues imagínate Que todo esto Por un momento No te digo Que yo no te voy a pedir Que te pases A mi lado Es simplemente Un ejercicio De imaginación Imagínate por un momento Que lo que llamamos El universo En verdad Estuviese ya aquí Y fuese la tierra Y la tierra No se detuviera solamente Donde estaría En el paradigma De la tierra recta Ese límite Del muro de hielo Que sería el polo sur La Antártida Envolvería Toda esta tierra Pero más allá Habría más En anillos concéntricos Con más tierras Y lo que llamamos El universo Fuese Simplemente Un conjunto De estrellas Que podían ser Vórtices energéticos Alrededor Alrededor De una cúpula Que las contienen Todas estas estrellas Y grandes luminarias Incluyendo el sol y la Que giran Que giran Alrededor de esta tierra Pero que no exista Universo Que no existan Ni galaxias Ni distancias De años luz Ni todo eso Y que todo esto Haya sido un complot Creado Por los jesuitas Estaríamos hablando Yo creo que Solo un ejercicio De imaginación No te estoy diciendo Que le veas Ni le veas lógica Ni nada Pero ¿Qué pasaría Si el control Absoluto Que tiene en esta gente Haya llegado A ese punto Para ellos Aprovechar Fíjate que El almirante Biert Cuando estuvo En esa oquedad Que le permitió Ver lo que había Más allá del muro Contó Que había visto Un continente Entero De carbón Y que una sola montaña Podría alimentar Durante 200 años Energéticamente La humanidad Imagínate Si estos controladores Supieran de verdad Que la Tierra Es recta Y no hay universo Que todo está aquí Más allá de estos muros Todo lo que podrían Llegar a aprovechar A nivel De 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 A nivel De 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 Yo Realmente David Si me pongo a pensar En todo esto Lo único que Realmente Puedo Como científico Exponer Es que sea una simulación Y ahí sí que Podría Estar Dentro de lo que es Tu onda ¿No? Bueno ya mi abuelo Ya decía que lo de Llegar a la luna ¿No? Que no Que lo habían hecho unos señores de su pueblo y que habían estado ahí y tal, en una base cerca de lo que era su aldea y que no se lo creía. Yo no me creo nada de la NASA, Vicente. Pero absolutamente nada. Bueno, ellos cortan. Vamos a ver. Misión STS 75 1996. Una cantidad de ovnis que comienzan a aparecer cerca de una vara metálica. Y lo cortaron. Y las últimas flotillas que están apareciendo yendo justo ¿hacia dónde? Hacia la Antártida que me acabas de decir. Es que ahí está el meollo de la cuestión. Bingo. 52 naciones del mundo todas puestas de acuerdo, imagínate, para militarizar la Antártida. ¿Qué es lo que se esconde ahí? Y lo cortaron. Y cuando vieron los ovnis aparecer cortaron las emisiones. Todas. Todas. Desde todos los ángulos. Desde la Estación Espacial Internacional. La verdad es que es apasionante. Sobre todo porque realmente no sabemos qué es la realidad. Nadie nos ha dado una explicación de por qué las leyes físicas de aquí de aquí son las que son. Pero sí que te puedo decir como científico que podría haber otros universos con otras leyes físicas y ellos podrían haber simulado este como hubiesen querido. Como fases de un videojuego. Realmente. Y una fase no es más que una programación. Y una programación si lo puedes si lo quieres considerar como algo recto y plano a mí me parece me parece bueno pues una explicación pero fíjate que realmente cuando nosotros estamos soñando un tema que es increíble porque yo tengo sueños lúcidos debido a las medicaciones acojonantes que me tomo ¿no? Pues yo observo como si estuviese pasando a otros universos paralelos como si me dejasen ver otras programaciones de la Matrix ¿no? Y eso es pues sinceramente para hablar en cristiano para bueno pues es la hostia ¿no? Porque si cojo algo de mis recuerdos pero no parece que hay alguien que está construyéndome una película en donde encima yo gracias a los medicamentos estos antiepilépticos pues puedo decidir es decir me están dejando utilizar estar en esos otros multiversos ¿no? Pero aún así David esos tíos han tenido que salir de algún lado esa es la gracia de todo esto ¿no? ¿y de dónde han salido? esas dimensiones altas esos seres constructores muy bien ¿de dónde? ¿de dónde? más y más y más y más yo creo yo creo yo creo que tiene que ser una vibración mucho más sutil muchísimo más relacionada con la luz pura y cuanto mayor es el nivel de densificación es como una energía muchísimo más pesada y esa es la energía que se alimenta vamos a decir del dolor del sufrimiento Bueno Vicente tengo que por supuesto grabar un vídeo contigo sí efectivamente en mi canal porque ahora vamos a grabar otro para Rimbled35 eso es así que bueno ha sido alucinante como habéis visto esta charla con David Parcerisa de Rimbled35 un canal apasionante que la verdad es que yo cada vez que pues veo sus investigaciones me quedo pues realmente pues de piedra ante lo que es capaz de hacer y hacia donde es capaz de llegar este este señor que tienen ustedes en sus pantallas entonces bueno ha sido un auténtico placer David muchísimas gracias por estar en mi canal y bueno pues un cacho de favor que me estás haciendo de verdad te lo agradezco de todo corazón el favor me lo haces tú esto para empezar y vamos a hacer más vale estupendo bueno pues nada entonces grabamos para el tuyo y bueno pues nada muchísimas gracias y bueno pues que sepáis que en una vida y hoy con David de Rimbled35 hay muchas vidas adiós que me lo haces y me lo haces y me lo haces que Gracias.